¡No está bien afuera! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡¡¡¡Gol! ¡¡¡Gol!!! ¡¡¡¡Gol!!! ¡¡¡Gol!!! ¡¡¡¡¡De la máquina!!! ¡¡¡Se metió rápido! ¡¡¡Se remetió rápido al partido en el segundo tiempo! la pasión que te conecta ¿Dónde estaba la central? ¿Dónde estaba la defensa de Santos? Proyectaron ese balón largo y después de un turn que fue a pelearla, que fue a meter el cuerpo que fue a ganarla y después a terminar en profundidad ahí tenemos a Rantia por si viene el impacto y rebasa por abajo a la barrera vean como se le complica a Cebedo Ver por eso hace esos movimientos el arquero Santista se están poniendo de acuerdo ya pitó el árbitro, va a ser acá Rodríguez la barrera alcanza a desviar esa pelota y finalmente esto termina el tiro de esquina para la máquina ¿Qué reclaman? Pide el mano Pide el mano Pide el mano En el segundo tiempo e incluso la gente alentando se ha metido mucho más al partido en la cancha del Estadio Azteca levantan esta pelota Abertura de Juan Escobar Recuperación de Campos La deja ahí Error del joven Error del joven La maneja Cabecita Cabecita en el servicio para Romo Romo en el trazo para el otro costado Vamos a ver a Santi Santi Zurdoso Zurdoso La pelota Triqui Trácatela se va De visita en la tribuna pero otra vez Romo proyectando este balón para donde Santi no puede finalizar las cosas y Santos no ha podido cubrir a ninguno de los dos delanteros de la máquina Todavía no tiene la consola Ha metido un centro delantero que juega bien al fútbol también producto de fuerzas básicas de Santos y atención con él la pelota así retrasada venga este balón proyectado al frente aparición de campo se va a volver un delantero más por este extremo vamos a ver Osejo levanta la pelota este balón apenas apenas largo por parte de Osejo parecía que terminaba por meterse a segundo palo pero el ojo clínico atención otra vez Valdés vaya momento de Santos 84 minutos viaja la pelota este es de Corona se la ganaron por ahí pero no la logra bajar Torres que alcanzó a ganar la pelota saque de beta para la máquina escanea el código y encuentra tu punto Ogi más cercano que drama que drama que drama por esta reacción que tiene en el fondo es el técnico le queda nada al partido le queda nada al sufrimiento que dices Corona que dices árbitro el despeje la agonía sube sigue porque ese balón terminó rebotado de Montoya la pelota al frente para Jiménez Mateus Doria en el recorte esto es infracción por parte de Santi así se encara y así termina así termina el partido todavía no se acaba porque hay golpes Adrián Esparte ven contigo ya vi volar dos golpes ahí pero es que es de forma increíble porque estaba por finalizar el partido y salta a la banca de Cruz Azul inmediatamente corta por Lozano y saca ese par de tarjetas venga Acevedo levanta la pelota atención es la última ese balón al área cobertura de la saga cuanto agregó más el árbitro central del partido es tiempo cumplido el árbitro el árbitro el árbitro se llana el final del juego 23 largos años 23 largos años con 5 meses y 23 días han pasado la máquina celeste del Cruz Azul celebra brinca grita es campeón campeón del fútbol mexicano a ti a ti aficionado que apenas que apenas estás abrazando estos colores que jamás no habías visto campeón este título este triunfo te lo dedica la máquina celeste a ti a ti que te fuiste a ti que renunciaste te están abrazando y te están gritando estamos de regreso y a ti sobre todo a ti con lágrimas en los ojos que los viste campeones en la década de los 70 que sufriste aquel título del 97 y que sufriste también tanto sin sabores como tú Juan Escobar porque se vale llorar se vale expresarse se vale gritar Cruz Azul campeón del fútbol mexicano se levanta